Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuanto se nota que me quieres comer Por eso sé que vamos a enloquecer A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer